Yo no puedo más, del corazón Cada día es loco de amor Yo no puedo más, bailame mi amor Ella se mueve, se mueve el corazón Yo no puedo más, del corazón De nada es loco de amor Yo no puedo más, bailame mi amor Ella se mueve, se mueve el corazón La chica de Cuba, que bailaba salsa Ella se mueve cada noche con el ritmo en la cama La chica de Cuba, que bailaba salsa Ella se mueve cada noche en la cama Ella se mueve, se mueve el corazón Y yo no puedo más, del corazón Yo no puedo más, bailame mi amor Ella se mueve, se mueve el corazón Yo no puedo más, bailame mi amor Ella se mueve, se mueve el corazón Cada día es loco de amor Yo no puedo más, bailame mi amor Ella se mueve, se mueve el corazón La chica de Cuba, que bailaba salsa Y ella se mueve cada noche con el ritmo en la cama La chica de Cuba, que bailaba salsa Ella se mueve, se mueve el corazón La chica de Cuba, que bailaba salsa Y ella se mueve cada noche con el ritmo en la cama La chica de Cuba, que bailaba salsa Ella se mueve, se mueve el corazón Y nada más La chica de Cuba, que bailaba salsa Ella se mueve cada noche con el ritmo en la cama La chica de Cuba, que bailaba salsa Ella se mueve cada noche con el ritmo en la cama Y nada más ¡Ale, la chica de Cuba!